Y que por ellos hay vidas perdidas. Yo tengo que ir a un corte. Me voy a un corte y regreso inmediatamente con más de lo que viene sucediendo en Arequipa. Virú, La Libertad, Chincheros, Pisco, Chancay, Apurímac, todo el Perú, todo el Perú está pidiendo auxilio, auxilio. Y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Esto es el Perú, señores. Esto es el Perú. Qué triste. Me voy a un corte y regreso inmediatamente con más. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Ok, muchachos, arriba.